Hola, este es el segundo video, ya estoy terminando mi bolso, estoy super contenta, me quedo muy lindo, me gusto mucho, estoy terminando de coser, de unirlas los cuadros, les muestro donde estoy, ahorita justamente estoy terminando de unirlos, recuerden que les había enseñado uno que es adentro y afuera, bueno pues hay otro que puede ser solamente pasar de uno en uno, les voy a dejar varias maneras para unir granny squares en mi blog, vale, o estos cuadros grandes que se utilizan comúnmente para colchas, pero pues bueno, ahorita se están utilizando también hasta para hacer bolsos, para ropa, para muchas cosas, está muy padre, entonces bueno, la otra manera es así, uniendo de dos en dos, ahora si estoy utilizando el mismo yute, por eso lo ven mucho más resistente, porque está mucho mejor este yute, quería que, bueno, que se notara un poco más el color, y por eso utilice otra calidad y pues la verdad, no fue lo mismo, si, una disculpa por andarles cambiando el material, era para que se pudiera ver mejor y pues me salió peor, bueno, pero este es el mismo material con el que estoy haciendo mi bolsa, de muy buena calidad, tiene estas, este, a veces irregularidades en el grosor, pero creo que le da una muy bonita textura al trabajo, porque se ve más rústico, bueno, a mí me gustó, voy a dar una, unas cuantas más, este, para asegurarme que no se vaya a deshacer, ahorita, este, escondo mis, mis cabitos, vale, bien, bien, les muestro el derecho, esta es la parte de adentro, les voy a mostrar el derecho, para que vean como se ve, aún me falta esconder algunas, algunas partes como estas, hay que esconderlas, que son justamente lo que acabo de cortar ahorita, pero bueno, esa es la única parte que falta esconder, miren como se ve la bolsa hasta aquí, se ve coqueta, me encantó, me gustó mucho, y bueno, lo que voy a hacer es, para la parte de aquí arriba, donde va a estar mi asa, vale, que ya, pues si ustedes gustan, pueden aquí coser, ya tienen su asa, ya tienen su bolso, pero yo creo que quede un poquito más amplio, un poco, y quiero darle un poco más de fortaleza al tejido, entonces por el medio, voy a meter un cinturón, por toda esta parte que está aquí, voy a meter un cinturón, y ahorita les voy a mostrar, que tipo de cinturón, hice primero, pues varias, cadenetas, vale, ya que tenía hechas mis cadenetas, voy a agarrarlo de aquí, de aquí cerquita, perdón, para que no, bueno, no me estorbe mucho el, vale, ahí está, es bastante largo, sin embargo ahorita lo que necesito que vean es, como lo voy a trenzar, hice seis cadenetas, vale, hice seis cadenetas, y entonces, al momento de empezar a trenzar, hago lo siguiente, ¿sí? agarro el cabo que está más a la derecha, ¿vale? y este cabo lo voy a pasar por arriba, por abajo, por arriba, por debajo, por arriba, ¿vale? vamos a repetir, por eso, les recomiendo que como va a ser un cinturón bastante largo, les recomiendo que a las puntas, les pongan un pedacito de cartón, las enrollan, ¿vale? y así no se les hacen bolas, porque tienen varios cartoncitos, con las, con las, con los cabos, este, enrollados, ahorita ya ustedes están viendo el final de mi trabajo, pero finalmente, este, lo que hice al inicio, porque si se dan cuenta es un listón bastante, un, pues no es un listón, una cuerda, una soga bastante larga, ¿sí? fue que las puntas las iba enredando con un poco de cartón, con un poco de, con algo, algo que no, que me permitiera poderlas manipular desde arriba, y que estuvieran siempre de alguna manera cortos, ¿vale? y ya que las tenía yo cortos, pues eran más fáciles de manipular, no se enredaban, entonces de nuevo, ¿vale? agarro la punta que está más a la derecha, y paso por arriba, paso por debajo, paso por arriba, ¿sí? voy trenzando, mi, mi yute, va de nuevo, ahora, como este está por debajo, ¿sí ven? está por debajo, entonces deben pasar por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, ¿vale? vamos a estirar un poquito, este me queda un poquito más corto, de nuevo, una vez más, está por debajo, entonces voy a empezar otra vez por arriba, por abajo, ¿sí? arriba, abajo, este es el que sigue, es arriba, y luego sigue este, abajo, abajo, y arriba, ¿ok? ¿me siguen? creo que alcanzamos muy bien, uno más, vamos a poner eso a todo su, su lugar, bien, entonces nos vamos con el que está más a la derecha, traten de no perder el orden, ¿sí? traten de no perder el orden, ¿vale? vamos, este, pasa por arriba de este, por debajo de este otro, por arriba de este otro, por abajo de este otro, y por arriba de este último, no sé por qué lo traía yo hasta acá, perdonen, bien, ¿ok? bien, así vamos a hacer todo nuestro cinturón, ¿vale? y este es el cinto, que yo voy a colocar, justamente, en la orilla de mi bolso, ¿vale? mi cinturón, voy a ponerle aquí algo, para que no se me vaya a lastimar, a lastimar esa punta, bien, bueno, quiero darles un tip, cuando yo inicie, inicié con un gancho de ropa, sin la pinza, agarré las cuatro, las seis hebras, o las seis cabos, y ahí fue donde empecé, ¿de acuerdo? entonces ahorita, que ya lo quité, para que no se me vaya a deshacer, voy a coser, ¿vale? voy a coserlo muy bien, para asegurarme, de que no se me vaya a deshacer, mi cinturón, esto es para que no se me vayan a mover, ahorita, van a ver, que vamos a hacer con esta parte, dejen termino, de coserlo, y les muestro, que sigue, bien, ya he terminado, puse aquí mi aguja, para que me sirva un poco de, de, apoyo, al momento de estar metiendo, y sacando mi, mi cinta, ¿sí? porque es justamente lo que voy a hacer, voy a meter y voy a sacar, entonces, de manera de apoyo, y voy a llevarlo todo, lo largo, de mi, de mi bolso, ¿sí? uno sí, uno no, ¿vale? revisamos que no nos vayamos a ir chacas, uno sí, uno no, ¿vale? de esta forma, les estoy dejando la aguja, para que vean como lo estoy metiendo, porque, entiendo que, por el color de, del yute que estoy utilizando, no es tan fácil identificar, pero creo que pueden ver la, la aguja azul, perfectamente, donde la estoy metiendo, y donde la estoy sacando, ¿verdad? ¿sí? está en la punta de mi, de mi yute, solamente como un marcador, para que puedan ver, donde estoy metiendo y sacando, mi, mi yute, ¿vale? ¿saben qué? ¿saben qué? esta parte me gustaría que quedara por arriba, entonces, voy a regresarme, y en lugar de empezar, por debajo, voy a empezar por el otro lado, para que esta parte quede por arriba, bien, entonces vuelvo a comenzar, pongo mi aguja en, en el, en la punta, para que vean que voy a hacer, y pues empiezo, así, ¿sí? uno arriba, uno abajo, lo acercamos para que sea más obvio, ¿sí? uno arriba, uno abajo, esto es nada más un marcador, ¿de acuerdo? no, no es necesario que le pongan una aguja en el punto, sino que, básicamente, es para que puedan ver, qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿vale? entonces, bueno, vamos a ir metiendo, todo nuestro cinturón, y pues voy a dejar esa parte que me gustó, por arriba, ¿sí? vamos a ir recorriendo todo el cinturón, asegurándonos de que, de que quede por la parte derecha, le voy a terminar de meter todo, y les muestro, cómo se ve, para que podamos pasar al siguiente paso, ¿vale? por lo pronto, yo creo que ya pueden, darse una idea de cómo se va a ver, ¿bien? y voy a hacer una pequeña aportación, para que vean cómo, cómo se ve con el, con el cinto, y voy a hacer una pequeña aportación, y voy a hacer una pequeña aportación, y voy a hacer una pequeña aportación,